Al Estado, Lara. Ministro, por favor. Sí, Vicepresidente, buena tarde a todos. Venimos ahorita de dos actos. En primer lugar, hicimos el despliegue de un lote importante de nuevas patrullas para la Policía Regional y motocicletas para poder conducir la metodología del patrullado inteligente en todos los municipios de este Estado, empezando por el municipio de San Felipe y el municipio de Independencia. Más de 30 patrullas se entregaron, motocicletas también, para que podamos ir incrementando los índices de seguridad en este Estado tan querido. Y después de ahí fuimos, Vicepresidente, a una actividad con los consejos comunales. Hicimos entrega de más de 7 millones de bolívares a 47 consejos comunales que han presentado sus proyectos a través del Fondo Nacional de Lucha contra las Drogas para recuperar espacios públicos, recuperar canchas, recuperar parques. Y ya se le hicieron entrega a todos esos consejos comunales que ya a partir de este momento inician la reparación y las mejoras en sus comunidades en una democracia participativa y protagónica, que es el legado más importante que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez y que vivirá por siempre en todos nosotros. Entonces, ese hoy ha sido un día muy importante para este Estado. Y bueno, el gobernador puede seguir contando. El jefe de la Sodi nos planteó la necesidad un poco más de patrulla y motos para completar el patrullaje inteligente. Y ya le dije que mañana mismo tiene ese lote de patrulla y motos aquí para que... Aquí está el general Carrizales. Carrizales, bienvenido al frente de la zona de defensa integral del Estado de Yarakuy. Mañana mismo tendrá aquí esas motos que le faltan y esas patrullas... Mañana mismo.